Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola amiguitos y amiguitas, espero que te encuentres muy bien, yo estoy súper contenta porque hoy es sábado y es mi día favorito y me encanta porque disfruto de la compañía de mi Jesús como también la vuestra, te deseo un sábado feliz y desde aquí recibe un abrazote de tu amiga linda. Y para continuar con este día especial, vamos a escuchar la historia del devocional del 7 de marzo, el título es Los Idiomas y el Amor. El versículo dice así, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Primera de Corintios 13.1 ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Has pensado en la importancia de aprender uno más? Aprender otro idioma, además del tuyo, tiene sus ventajas, además de ser un excelente medio para ser amigos y amigas de otros países. Se ha demostrado que fomenta la inteligencia y previene la demencia senil. Esto quiere decir que si ahora aprendes otro idioma y lo usas regularmente, cuando llegues a la vejez tendrás buena memoria, podrás poner atención, resolver problemas, tu personalidad no cambiará y coordinarás el movimiento de tu cuerpo más fácilmente sin importar tu edad avanzada. Pero aprender otro idioma no lo es todo. De nada serviría que fueras políglota, hablar muchos idiomas, sino cultivaras el amor en tu carácter. Imagina que te conviertes en una persona mayor que conserva sus facultades mentales intactas, pero tienes un carácter agrio y pareces estar siempre enojado o enojada con todos. Te aseguro que no serías feliz. Lo ideal es que cuando llegues a esa edad, tu cerebro aún conserve sus facultades de pensamiento y memoria, pero que tu corazón también rebuce de amor hacia los que te rodean. Tal vez por eso Pablo escribió que quien habla idiomas pero no tiene amor es como un metal que resuena, porque nuestro comportamiento sin amor es ruido simplemente, que puede molestar y lastimar a nuestra familia y amigos. Quizá pienses que falta mucho para que llegues a los 60 años, pero recuerda que el tiempo vuela. Mejor empieza a prepararte para tener una vida de calidad cuando por fin llegues a esa edad a aprender otro idioma y cuidar tu salud. Para que valga la pena el esfuerzo, amas siempre a Dios y a tu familia con todas tus fuerzas. Que hoy recibas lluvias de bendiciones y sonríe. Dios te ama. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!